Me juro mucho que alguien la había asesinado y ocultado su cuerpo en algún lugar del campo de Choja y que de algún modo era un crimen perfecto. Mientras tanto, los investigadores esperan que el celular de Tara les diga algo que la reina de belleza no puede decir. Había una gran cantidad de mensajes en el teléfono y eso es algo que tomamos bastante en consideración. Entrevistamos y hablamos con cada persona que figuraba en el teléfono.